Hola chicos, ¿qué tal? Esta semana ponemos rumbo a París, a la última competición preparatoria antes de irnos al Mundial de Canadá, que se celebra la primera semana de octubre. Así que vamos por allí con el resto de compañeros del equipo nacional a una Copa del Mundo. Hoy viajamos, mañana viernes entrenamiento oficial y sábado y domingo competición. ¡Suscríbete al canal! 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 Primera sesión de entrenamiento del día terminada. Bastante bien. Después del viaje me he sentido bien. Y nada, ahora vamos a hacer un tratamiento con el fisio. Después a comer, descansar y a la tarde el entrenamiento oficial. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenos días, hoy es sábado, día de competición aquí en la Copa del Mundo de París. Esta competición tiene un formato un tanto especial, no es como todas las competiciones porque aquí solamente hay concurso por aparatos, es decir, los gimnastas compiten cada uno en los aparatos que estén inscritos y la clasificación solo es individual de suelo, individual de caballo con arcos, individual de anillas, de salto, de paralelas y de barra. O sea, hay muy pocos gimnastas que hagan todos los aparatos, sino que cada uno pues hacemos dos, tres aparatos, cuatro, depende. En mi caso hoy voy a competir anillas y después voy a competir paralelas y barra. Y el resto de mis compañeros, Ray por ejemplo va a hacer suelo, Alberto va a hacer caballo con arcos y anillas y Joel va a hacer caballo con arcos, suelo, paralelas y barra. La organización de la competición, pues la competición empieza a las dos y hay una sala anexa y la sala de competición. Los gimnastas solamente pueden calentar en la sala anexa y después pasan directos cuando les toque su hora de actuar a la sala de competición, hacen su ejercicio y vuelven a la sala anexa. El pabellón está increíble, tiene muy buena pinta, espero que haya un buen ambiente y que se llene bastante y nada, simplemente a hacer nuestro trabajo, que para eso trabajamos todo tanto cada día, entregarnos al 100% y dar todo lo que tenemos dentro y luego el resto ya se verá. Así que vamos a por ello. ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a por ello! Ray d'Ordez, Zapatal, en el Sol de la Comunidad, el tercer mundial de la Graspe, el tercer mundial de la Comunidad. ¡Vamos a por ello! Diana Artina García. Bien, Rai, bien. Bien, Rai, bien. Bien, Rai, bien, Rai, bien. Bien, Rai, bien, Rai, bien. Bien, Rai, bien, Rai, bien, Rai, bien. Bien, Rai, bien, Rai, bien. Au sol, nous accueillons Dirk Katan, Autriche. Bien, Rai, bien, Rai, bien. Y ya os digo, contento, los tres aparatos enteros sin ningún error grave. Así que esto me da confianza para seguir las dos semanas que quedan trabajando duro para el mundial, que es el objetivo principal de esta temporada. Me encanta cuando en competición sientes la sensación de ver tanto público viéndote y que llega el momento de ahora, es cuando tengo que plasmar mi trabajo. Es como una sensación entre nerviosismo y ganas de hacerlo bien y al final lo que tienes que intentar es evadirte de todo, centrarte únicamente en ti mismo, en la tarea que tienes que realizar y subir al aparato con una actitud de confianza y de motivación y de ira por todas. La verdad es que esa sensación me llena y es lo que más me gusta de competir al máximo nivel. Lástima que ahí en paralelas y en barra me he quedado cerquita de las finales, pero al final no he podido entrar, pero bueno, el nivel de esta competición era muy, muy bueno. Estaban prácticamente todos los especialistas. Felicitar a la organización porque ha sido espectacular, ha sido prácticamente como un campeonato mundial. Y felicitar también al resto de mis compañeros, tanto a Ray que se ha metido en la final del suelo con la mejor nota. Y mañana iremos a animarle desde la grada como a Joel y Alberto por su trabajo. Este ciclo olímpico promete y estoy seguro que vamos a conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. Hay que seguir trabajando con cabeza y paciencia. Todo llegará. Bueno, el deporte de alto rendimiento te puede dar muchas recompensas, como también te puede frenar en seco. Hoy ha sido un día de malas noticias y bueno, aquí os presento a Raiderlei Zapata, mi compañero, que os va a explicar qué es lo que ha pasado. ¿Qué pasa, tío? Bueno, mira, hola a todos los fans de Rubén, de Warma Chinso. Estamos aquí tranquilamente, la verdad es que me lo tomo con calma. Voy a explicar algo, ¿vale? Lo que me ha pasado es que entrenando para la final del suelo, en la cual he clasificado primero, he tenido un peligro percante. Me he roto el tendón de Aquiles en el accidente de fútbol agrupado y bueno, son cosas que pasan en el deporte. Me quedaron 10 minutos solo para salir a competir en la final del suelo, me he agotado el mundo de Paris-Bercy, pero bueno, nada, me he roto y nada, pues eso, he tenido que tomármelo con calma. Me he quedado sin mundial, me he quedado un año entero sin competir, necesito ese año para recuperarme y estar al 100%, ya que me dedico básicamente a saltar. Tengo que tener el Aquiles para, o sea, a tope para poder seguir estando en lo más alto. Y nada, pues son cosas que te pasan en el deporte y hay que seguir, señores. Hay que tomárselo con filosofía y reírse y está, son un tropezo que te pone la vida. Y para adelante, saludo a los fans de Warma Chinso. Un besito. A veces uno no se da cuenta cuando está al 100% de la satisfacción, ¿no? De lo bien que puede sentirse uno entrenando y a veces menospreciamos esos momentos. Y de la noche a la mañana puede pasar cualquier cosa y mire lo que le ha pasado a él, pero bueno, lo bueno es que ya habéis visto su mentalidad. Él va a entrenar a tope y se va a recuperar y seguro que para el año que viene nos va a ayudar con esa clasificación para los Juegos de Tokio. Y dicho esto, pues no queda otra cosa, que vamos a visitar París. Este tiene, ni con muletas se calla, ni con muletas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!